Bueno, la temporada de ensalada, dijiste, Cata, a ver, ¿qué tenemos para comer? Sí, la temporada de ensalada y temporada de frutas también, miren, tengo acá, como chica aplicada que soy, los sí y los no. Empieza la primavera, ¿qué hay que comprar y qué no hay que comprar? O por lo menos escaparle si estamos un poquitito jugados de plata. La idea acá es comer buena ensalada, comer buenas frutas y también baratito. Estamos con Ricardo, que es nuestro principal asesor. Empecemos por las frutas brevemente y después armamos la ensalada, ¿te parece? Frutas de primavera, cambio de estación, ¿qué vengo a buscar a la verdulería que ahora está barato y antes estaba por las nubes? Bueno, lo que ahora está barato es las naranjas para jugo, la verdad que tenés un buen precio, tenés 3 kilos 200 pesos, naranja bien jugosa. A ver, también tenemos esto, empiezan las frutas bien dulces, los cítricos, melón y ananá, miren lo que es, ya llega el veranito, nos salteamos directamente la primavera. Ya comí melón. ¿Cómo va a estar esto? Sí, eso también, eso también ya va a empezar a bajar de precios, si bien son productos que vienen de afuera, pero va a empezar a venir el producto nacional. Un buen producto, buen precio y una buena calidad, lo que siempre tratamos de conseguir. Y hay algo que es muy importante para la época esta de primavera, que son los frutos rojos, porque son frescos y son antioxidantes, tienen propiedades antioxidativas. Tenemos unos arándanos por aquí, que la cajita va a empezar a bajar de precios también, ¿o no? Sí, la caja a partir de mediados de octubre ya empieza a venir el producto también en gran cantidad, la producción, y empieza a bajar el precio, se puede conseguir oferta por 3 arándanos, por 2 arándanos, siempre empieza a bajar el precio de los frutos rojos. Y lo que todos estamos esperando, que es... Lo que pasa es que estamos armando la ensalada y te fuiste a la ensalada de frutas, yo me estoy volviendo loco, quiero comer, la ensalada de frutas es el postre. Quedate tranquilo, que ya te armó la ensalada, pero vamos a lo que a todo el mundo le importa, que son las frutillas, porque las frutillas durante el año te las venden en la cajita así, que salió una fortuna, y ahora llegó el momento de venir a borrarnos la frutilla. Sí, la frutilla la verdad que ahora empieza a venir un producto de la zona un poco más cercano, porque las de cajita venían del norte, ¿sí? Estas empiezan a venir de Escobar, de Mar de Plata, de La Plata, se consigue un buen producto. Acá, el medio kilo, ahora está a 2.40, va a seguir bajando, pero recordame a cuánto estaba hace 3 meses. Y hace 3 meses, una bandejita de medio kilo estaba a 500 pesos, 600 pesos en promedio. ¿240? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué tan de... Por la temporada, la temporada. Claro. Más de estación. Ahora hay mucha, mucha oferta ahí a ver. Y más en verano, ¿no? Por eso entramos en estación, y ahora, exactamente, y más en verano. En verano también, ahora en primavera van a empezar a entrar las sandías, todas esas frutas bien fresquitas para armar el bowl de frutas también. Y acá tengo la pelo que vos me pediste, la ensalada, pero no es una ensalada cualquiera, es la ensalada de temporada primaveral. Así que vamos a empezar por una verdura muy fresca también, que suele estar durante el año, pero que no está tan barata como ahora, que es el señor apio. El apio, bueno, es un producto que también, ahora se puede conseguir un buen producto, porque recordemos que todavía no hace ese calor intenso que es en verano, ¿sí? ¿Cuánto está? Este te sale, un paquete grande sería 90 pesos, esto sería medio, ¿no? Sería 45 pesos el medio paquete, ¿sí? Son productos frescos, bien blanquitos, que es lo que se usa para la ensalada, ¿no? Para la ensalada siempre tenemos el colchón de hojas verdes, así como se hace una comparación entre sí y no. Siempre en el colchón de hojas verdes tenemos la lechuga. El tema es que ahora la lechuga, en todas sus variantes, mantecosa, criolla, arrepollada y demás, está empezando a subir un poquitito de precio por la cuestión de temporada. Entonces, a la lechuga la podemos reemplazar por espinaca. La espinaca es un buen producto, se usa para ensalada, ¿sí? Vamos, por peces. Te podés aprovechar tres paquetes de espinaca a 100 pesos, de una hoja bien crocante y bien fresquita, ¿sí? La espinaca realmente es un producto que se usa mucho para ensalada ahora, porque tiene un gusto un poco más suave. Y ese color intenso, ¿no? Ese color verde que algunas lechugas por ahí no lo tienen. Que en una ensalada queda muy bien. Vamos al limón, que también es cítrico. Si querés en tarta, la posibilidad de estar de precio. Bueno, yo la como cruda y la ruta. El limón es una fruta, ¿sí? Es un cítrico que puede estar de Entre Ríos o de Tucumán, que es el limonero del mundo, ¿sí? Sí, señor. Pero el limón tiene un precio más o menos regular dentro de todo el año, ¿sí? Únicamente que vienen producciones diferentes, ¿sí? Pero el limón hoy se consigue un buen limón jugoso a 110 el kilo. Acá tenemos un limón. Esto es la verdad. Estos limones son bien jugosos y se pueden aprovechar hasta la cáscara para el postre. Para Lappe, ¿vos querés ensalado o querés alcohol? Pero bueno, pero con Alejandra y con... Claro, por supuesto. Y además el jugo de limón a la mañana, así, en la mañana. ¿En la mañana? Muy bueno. ¿Puedo preguntar cuánto está el cherry? Me están... Agustina, que le está llenando muy bien en la... El tomate cherry, sí. Ahora vamos a entrar a la polémica. A la noche, Agustina, está muy bien. Despacito, Cata, despacito. Es claro, el cherry. A ver, ¿qué hago? Me están delirando un poco porque yo empiezo a decirles que los frutos rojos tienen propiedades para antioxidantes y qué sé yo, y me hablan de la caipirozca. Bueno, hay que acompañar la ensalada con algo. Hay que acompañarla. Escúchame, ¿con algo tenés que tomar la ensalada? ¿Cómo comer la ensalada? En seco no, no se puede. No, cae mal. Con un juguito de apio y espinaca es muy rico también la manzana verde. Sí, un licuadito de eso. Muy bien. Eso está bueno, sí. Sí, Cata, vamos, vamos, vamos. El tomate. Hay una polémica con el tomate porque es un gran... No, le ponemos un cartel de no gigante al tomate ahora, en esta temporada. Porque hay una cantidad, sí. Nosotros no podemos recomendar que dejemos de consumir un producto porque eso lo tendría que hacer un nutricionista por hoy. Bien, bien. Muy bien. Está en un precio elevado en este momento, ¿sí? Ahora, mediados de octubre, noviembre, empieza a venir, que se considera una fruta, ¿sí? Empieza a venir el tomate de la plata, del mar de plata, que es un buen producto, una calidad y se puede conseguir realmente un buen precio. Más de la mitad del precio bajaría el tomate. Ahora contesta. No sabía que el tomate era una fruta. Ahora contesta el tomate. El tomate redondo ahora está 290 al kilo, ¿sí? Este es un producto que viene del norte, ¿sí? Son productos de invernadero y se consiguen de salta, de corriente, se consiguen a ese precio. Pero bueno, obviamente falta que venga la producción de temporada, que es la de la plata, mar de plata, que viene en octubre, noviembre. El coliflor y el brócoli también es muy de época primaviral. De hecho, hoy, segundo día de primavera, ya me dijiste que brócoli voló. Sí, hoy el brócoli la verdad que tuvo buen resultado, ¿sí? Había traído una caja y la verdad que tuvo buen resultado. El coliflor también es un producto que ya viene de temporada. Toda la verdura en general, en esta época, no hace tanto calor. Por eso se puede conseguir, tanto de invernadero como de campo, un buen producto, un buen precio. ¿A cuánto está el coliflor que lo tenemos por ahí? A ver. Un coliflor más o menos, también a veces viene por tamaño esto, ¿viste? Más o menos así te sale 150 pesos, ¿sí? Bien blanquito, bien para aprovechar. Sí, lo hervimos y ya. Esta es nuestra ensalada de Noti 13 primaviral, que nos da un total de, lo tengo notado acá, 340. Con estas cantidades. Ya la separamos, ya la empezamos. ¿Les gusta la ensaladita? Escuchame, ahora vamos a hacer la ensalada en un ratito, Cata. Ahora lo hacemos, ¿eh? Pesá todo, ¿eh? ¿Y para cuántas personas sería? Porque me parece que más de uno se va a quedar sin comer ahí. Hay un huevo, un poquito de pollo, algo que me dé alegría, que la podemos meter en la ensalada. Pollo frito. Tenemos huevo, tenemos palta, tenemos legumbres. Papa, ¿no tenés barato, papa, también? Le vamos a poner onda. Ahí está. 3 kilos de papa, ¿por cuánto? A ver, ¿cuánto me dejo? El kilo de papas está... Papa negra. 1 por 100 la papa blanca y la papa negra 3 kilos por 150. ¡Ah, eso, claro! Unas papitas al horno. Me gustan, ¿no? Que te llenan un poco más. Vamos. Batata, mandioca. Sí, bueno... Bueno.